... Ofrenda Gobierno de Chile. Es presentada por su excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien será acompañado por la Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende. ... Ya están colocadas todas las ofrendas florales acá en el monumento que recuerda a los héroes de los combates navales de Punta Gruesa y también en el combate naval de Iquique. El 21 de mayo de 1879, el último, ustedes lo veían, fue el Presidente Gabriel Boric, que en los próximos minutos por segunda vez en su mandato va a ingresar a la cripta, acompañado por el Comandante en Jefe de la Armada y también por historiadores y también por la parte de las autoridades para conocer un poco de la historia, relevar también la figura de Arturo Pratt y también de otras personas, algunos de ellos civiles que participaron en ese combate legendario en Iquique. Es quizás la parte más distendida, más simpática, si usted quiere, de esta ceremonia donde año a año los marinos se esfuerzan por contarles a los gobernantes, también a los ministros de defensa, cuál es la visión que ellos tienen de la historia, quiénes son los personajes más relevantes. Cuesta, cuesta de pronto buscar datos nuevos para sorprender al mandatario, sobre todo al Presidente Gabriel Boric, que es muy lector, ya lo veíamos en su primera aproximación que tuvo aquí con mascarilla el 2022, cuando todavía estábamos en plena pandemia. Vamos a ver cuál es la sorpresa que le tienen hoy, que es lo más emblemático de esta transmisión y que desde 1994 es televisada por esta transmisión que realizamos cada 21 de mayo. Antes era privado, no se sabía lo que ocurría, escuchemos lo que pasa abajo en la cripta. Gracias, Presidente. Bueno, aquí está el oficial de Escobar, que es el custodio del monumento. Aquí, en el 2022, hicimos un recorrido y de aquí nació, ¿se acuerda, el viaje al año siguiente a Ningüe? Cuando hablamos del billete de 10 lucas. Hoy día, básicamente, queremos recordar aquí, Presidente, muy brevemente y vamos a ir a algunos puntos específicos para destacar algunas de las personas, de las 22 personas que están enterradas aquí. Así que, Aldo. Muchas gracias a mí, Mirante. Bueno, señor Presidente, como decía, Mirante, hoy día estamos en este lugar, que es un lugar, como usted bien sabe, sagrado para nosotros los marinos. Prat, como siempre, nuestro máximo héroe, nuestra mayor referencia, es un símbolo, un símbolo no solamente para los marinos, sino también para todo el país. El acto sagrado de Prat, el sacrificio máximo de Prat, unió a Chile con una sola mación y cambió el curso de la guerra. Así de importante fue este hecho. Este lugar resguarda sus restos y para nosotros también es la cuna de las mayores tradiciones navales. En este lugar, además, hay 22 cuerpos enterrados de diferentes héroes del combate de Iquique y Punta Grovesa. Lo invitamos a avanzar. Usted sabe, Mirante, que esto, no sé si lo ha contado usted, pero en la moneda está en los cuadros de los presidentes, en el salón de los presidentes. Y ahí está el de Aníbal Pinto. Aníbal Pinto era el presidente en 1879 y en 1879 ya estaban en la moneda los presidentes. Y el 23 de mayo, Aníbal Pinto sale al balcón a dar cuenta del hundimiento de la emeralda y el fallecimiento de Arturo Prat ante el pueblo de Santiago. Y se genera un vítreo, a lo que usted decía, de la unidad nacional. En ese momento, a mí es una cuestión que me sorprende mucho porque Arturo Prat fue ungido como héroe inmediatamente, una vez que se conoció la noticia y generó, efectivamente, son estas derrotas que se convierten en grandes victorias. Y por eso es tan importante... Efectivamente, de hecho, este monumento, este testimonio de la unidad nacional no pretendríamos hoy día si no fuera por el aporte y también porque la ciudadanía se organiza y le pide a las autoridades un lugar donde recordar la memoria. O sea, este mismo hecho tangible que vemos hoy día representa lo que Prat simboliza y, por supuesto, lo que acabamos de hablar, la unidad nacional. Un detalle que quería mencionarle, su excedencia, es que aquí tenemos la tumba de Juan Segura. No sé si no hacían años, presidente. Pero quisimos hacer una pequeña mención porque, finalmente, hay mucha gente, muchos ciudadanos que están vinculados a la Marina o vinculados a la historia y nos hacen llegar a un montón de antecedentes. Después de dos años de investigación, logramos determinar de que Juan Segura finalmente se llamaba Germán Segura originalmente. Es Germán Juan. Lamentablemente, la placa es patrimonial, por lo tanto, no podemos alterarla, pero vamos a hacer una corrección ahí en la placa de bronce que sí podemos cambiar. Pero la gente constantemente está enviándonos datos, enviándonos información, que obviamente son verificadas, estudiadas, y eso demuestra un interés importante sobre la historia, sobre nuestra identidad como nación. Y eso se agradece. La gente, digamos, que colabora de buena voluntad. ¿Cuándo se inauguró este monumento? En 1886, el 21 de mayo. Fue una colecta pública. Me comenté yo en el 2021 cuando estuvimos aquí que este monumento resultó más grande de lo esperado en la atención a los recursos que se recaudaron. Y la viuda de Prat, pues, en el año 88, cuando se echaron y el 21 de mayo, se sepulta a Prat, a Aldea y a Serrano, a Serrano, los tres que estaban enterrados en Iquique y todo un tema con la colonia española de Iquique. Y ella, los hijos vinieron siempre, los 21 de mayo, pero la viuda, Carmela Carvajal, nunca quiso volver y nunca quiso irnos y dijo que este monumento no era digno de su esposo. Porque era demasiado fastoso. Era demasiado, era una familia muy, no era una familia humilde, pero una familia muy austera. Ella relata que el monumento era demasiada pompa para su humilde Arturo y ella finalmente nunca vino a ninguna ceremonia ni a ninguna distancia. Doña Carmela. Acá a estos otros lados, presidente, tenemos uno de los... Uno de los... ¿Perdón, los cuerpos están en urnas? Están en urnas, sí. Están en urnas. Cuando se trajeron... Bueno, originalmente esos presidentes que fueron... Dice el relato histórico que fueron enterrados con ataúdes de madera de bote. Los pescadores de la caleta de Iquique regalaron las maderas con las que estaban reparando sus botes y con eso se hicieron los ataúdes originales. Cuando se traen al paraíso se cambian por ataúdes de bronce, por cofra en realidad, porque ya era menos el volumen. Y eso es lo que está enterrado en este momento. Yo entiendo que el cuerpo de Prat, el de Serrano, el de Aldea, no sé si en de Videla, la marina peruana los deja en la playa. No, los deja en el muelle. ¿No está en el muelle? Como Serrano, Aldea y Prat saltan al abordaje y quedan muertos en el... En la huerta de Huaca. El guardalto los toma y por eso es que Prat, perdón, Grau se tía con la espada, con la medalla de Virgen de los Rayos que lleva la foto de la familia y que después se la hace llegar a Carmela en una carta. Hay un momento precioso en Santiago con el extracto de esa carta del Capitán Grau. Y él manda a dejar al muelle de Iquique frente a la aduana y ahí quedan los cuerpos. Y los recoge... El consul de España. La verdad es que se los entregan al general Buendía, que era la máxima autoridad militar con la impresión o la intención de que finalmente fueran conquistadas sepultadas, sepultadas como corresponde, pero el general Garigasso los deja ahí, entre comillas, para que se los coman las gaviotas. Y finalmente es el consul de Italia con el consul de España, el señor Garigasso y el señor Llanos, quienes hacen gestiones ahí potentes con el general Buendía para lograr darle gestión a sepultadas. Y ahí viene la tradición de los bomberos de Iquique, que son los que hacen la romería el 20 de mayo en la noche. Este, aquí tenemos un guardia marina 19 años de edad que es pariente directo del almirante Seger. 17 años de edad. Hermano de mi, de Santa Rabosa. ¡Guau! ¡Mamiria! Y era el número 9 y 10 hermano. De Santa Rabosa era el cuarto. Y vivió hasta el... 1926. Esto es la marina 32. Hay muchas cartas de él donde relata la historia del combate. ¿Están en su familia todavía? No, que hoy día están en el museo Nadal y Marítimo, acá en Valparaíso. Están sus uniformes, sus pan, sus cartas. Y parte de la historia de ahí. Seger se tiene varias cartas muy cercano al término una vez terminado el combate. O sea, son los relatos más fidedignos de lo que había sucedido. ¿Esta es la fecha de fallecimiento del esterrocal? Ahora, septiembre de 1926. El fallecimiento. El fallecimiento. Así es. Y me imagino que en tu familia estaba muy asentado el mito, o sea, no el mito, sino la historia, el combate, tu padre o tu abuelo también son... no, no, pero un marido. ¿No? ¿Tú eres el primero después de Acejas? No tengo la certeza, pero entretenido hay mucho marido, Aérea. No, mire. Todavía se puede. Sí. Y aquí está la horta, por eso que hay que... Andrea Serrano Plata está en lugares destacados. Cuando se inaugura el monumento, los sobrevivientes del combate vienen. Vienen, sí. Hay imágenes de la inauguración del monumento, ¿no? Sí. Voy a buscar, presidente, a ver si le voy a dar una foto. Y aquí está, por eso que aquí está, perdón, aquí está este señor que lo comentamos, que llegó a vicealmirante, él era grumete en la Esmeralda en el año 79. Es la menor de edad. 21 de mayo. Era la menor de edad, tenía 14 años. Vivió hasta el año 58. 15 de mayo de 58 y él vino, porque él después a todos los los héroes de Iquique hubo un decreto presidencial en el año 85 que lo fue y los ascendió por tres grados con respecto al último grado que llegaron. Bueno, este señor Buencerlao Vargas que era grumete y que llegó después fue oficial de mar y pasó a ser, llegó a capitán de navío al llegar a capitán de fracata después lo ascendieron a capitán de navío contra almirante y vicealmirante y él, siendo grumete y termina como vicealmirante y llega aquí cada 21 de mayo mientras estuvo vivo fue creo que el último de los sobrevivientes de la guerra. El señor es el único grumete de la historia de la Armada de Chile que ha llegado al grado de vicealmirante y la expectativa de vivir en esa época no era de larga data, de 60 años y él vive hasta los 97. Hubo 19 hijos. Sí, efectivamente. 19 hijos. Dos matrimonios. Con dos señores. ¿Hay alguno que esté...? Yo no sé. No sé si entiendes. 19 hijos. Sí, finalmente hasta los 93 años él estuvo vinculado a las actividades oficiales de la Armada. Ya en sus últimos años venía, ¿cierto? Este es el último que se refierda aquí si no me equivoco en el año 85. ¿85 se trae en los puestos? Yo me acuerdo siendo mi último año de la escuela naval presidente que el 21 de mayo del 85 y por eso que en una cureña con una urna pequeña se hace la sepultación aquí. Este, la historia y por eso que llegó tarde Francisco Sánchez que era él en la guerra civil del año 91 dice la historia que se abanderiza por el lado del ejército y después aquí Aldo Lutreo me decía no, el segundo comandante era Uribe porque en la historia algunos dicen que este era el segundo y que la historia lo castigó y finalmente en el año 85 se hace justicia y se charlaran y lo reciben posterior a la guerra el presidente de la república reivindica la figura de varios héroes y son incluidos nuevamente en los anales y se reconoce su participación ya que él fue nombrado héroe por haber participado en el combate todos ellos fueron nombrados héroes en vida bueno y aquí tengo una deuda porque anoche me escribió el ex ministro de defensa y me dijo que pasara por el lugar donde está enterrado su antecesor así que aquí cumplo si me está abriendo ahí estoy aquí estamos contador de la esmeralda y bueno recibe las primeras órdenes de Pratt cuando ya se declara el combate Pratt una de las primeras órdenes es tomar la documentación saco un peso muerto y al costado al mar para que las órdenes y todos los documentos no sean capturados por el enemigo esa es una de las primeras instrucciones que da Pratt y se las da a Hong Roy además él tenía un trabajo que era muy desconocido pero muy muy importante era custodio de la lista de aguas seguras que era la lista de proveedores donde se podía adquirir víveres y agua en territorio enemigo que era muy significativo porque el buque no tenía autonomía eterna entonces menos en esa época por lo tanto había que saber dónde y a quién adquirir estos elementos oye cuando saludaba al comandante jefe de la armada española pensaba que Pratt estuvo en el combate en la guerra contra España y en donde nos hacemos con la Ecuador pero somos muy buenos amigos muy buenos amigos por supuesto que bonito y la armada española nosotros establecimos vínculo sobre todo en la pandemia muy fuerte porque en la pandemia Europa que iba dos meses adelantado lo que estaba pasando en América nosotros con Marina era muy fuerte porque no sabíamos cómo era y qué es lo que teníamos que hacer para las cuarentenas para poder salir a navegar y poder seguir operando entonces la armada española nos manda sus experiencias y nosotros íbamos dos meses adelantados con respecto a lo que estaba pasando entonces nosotros hacíamos cuarentena de 15 días los buques salían a navegar igual la Marina prácticamente no paró no paró y por importante para los lugares más aislados pienso en todas las islas por todo el sector del canal Vir Chiloé los lugares de Chiloé o sea la armada fundamental así que eso presidente muchas gracias muchas gracias presidente la figura de Prat nos guía a todos los que estamos en la Marina de la Cable por favor gracias 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 Muy bonito este lugar, muy potente. Aquí en general el mes de mayo abrimos una crista, viene los colegios, viene mucha gente. Puntan a la media presidencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién era comandante en jefe de la Armada? Ah, Williams. Williams. Sí. Gracias. 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 Y también por todo el planeta la gran hazaña de este capitán. Gracias. Gracias.